¡Suscríbete al canal! 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 Y la punta se para ¿No? ¿No? ¿No aguanta tu cruza? ¿No aguanta tu cruza? ¿Viste un plano chico? ¿Un plano chico? ¿Ese chiquito? ¿Ese chiquito? ¿No? ¿No? ¿Este para que? ¿No? No, para que rascar más. Mira, especial. ¿Este chiquitita? Sopla, viste, le pega en el pantalón ¡Suscríbete al canal!